Música Para vivir el título argentino, Super Moscá Campana, primera vuelta Centro del ring para Castillo Ambos diestros Pantalón verde para Castillo Pantalón rojo y negro Para Tobias Reyes Tiene la mano picante No, 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 vamos atrás 24 años Para el pibe de Galvez 23 para su rival Jovencitos Pocas peleas profesionales Pero título argentino en juego Busca sorprender con la derecha, Castillo Top, top El trabajo estará en la anticipación De Tobias Reyes Boxeando del centro del ring hacia atrás Toma la iniciativa Castillo Que también está invicto Siete victorias Tres definiciones antes del límite Fiel a su boxeo Reyes intenta tomar la iniciativa Pero ahí lo conecta bien Castillo Uno, dos Mejor a la derecha Llegó pleno al rostro de Castillo El primer desborde del santafesino En la lona del casino Cuando mete la izquierda de nuevamente Máxima concentración De cualquier forma De cualquier forma no da un paso hacia atrás Sebastián Castillo Busca con la derecha por afuera Mucha acción en este primer asalto Bueno, mano izquierda buscando la zona hepática Toca con la derecha Toca con la izquierda Plena el rostro Cuando se decide Reyes Lo conecta Castillo Ahí buena a la izquierda Del de pantalón verde Se nota el poder en sus puños Tocando abajo Otra vez al hígado Ahora el rostro Uno, dos, tres, cuatro Todas a la punta de la pera De Castillo Y a ratos se regala Castillo Lo que mencionábamos Cuando Reyes se decide Lo encuentra permeable a Castillo Y ahí absorbió Castillo Pero Uno, dos, tres Otra derecha con sorpresa Diez segundos finales Se va a la primera vuelta Tocó la mano en la lona Campana Reyes Que arrancó de contragolpe Que conectó muy buenas manos Y que con las que conectó La alcanzaron para desestabilizar a Castillo Que Encontró Tuvo que caminar hacia atrás En la segunda parte De la primera vuelta Segundo asalto La primera diferencia Para Reyes Está activo de cualquier forma Castillo Cuando recibe la mano derecha Intenta con el cruzado de mano izquierda Llega mejor Tobias Reyes No está bien Lo sintió No está bien Castillo Atención al árbitro Se aferró Castillo Al guante Hizo lo que pudo Para sobrevivir Si le cuenta Ahora Si le cuenta También estaba bien Si le cuenta También estaba bien Y ahora escupió el bucal Castillo Para ganar un poco de aire Cada vez que entra La zurda de Reyes Es casi nocaut Segundos Que gana Castillo Para recuperarse De esa Intervención De ese buen desbordé Ahora si que no pasó nada No hubo golpe Se tropezó Izquierda Precisa Tobias Buena mano derecha En el cruce A la lona Me agarró mal parado En el mejor desbordé De Castillo Le había volado El bucal Castillo A Reyes Si, si, si Creo que la primera vez Que una acción similar Que le vuelan El bucal De un golpe E inmediatamente después Manda a la lona A su rival Ameritaba claramente La cuenta Porque estaba mal parado Y producto de un golpe Se fue a la lona Pero No se hay de golpe No se hay de golpe Medio round le queda Y ahí está En el palo por palo En el fuego contra fuego Oxiando hacia atrás Se está jugando a todo Castillo Reparte bien Reparte bien Golpe Reyes No solamente pega En la quijada Que es donde más Factura le da Sino también Que reparte abajo Está sufriendo Desde todos los ángulos De disparo Atención Con las piernas De Castillo No está bien No pisa firme No le conviene Ir al golpe por golpe Sin duda Y recién tuvo Un movimiento raro Mínimamente Serios problemas Para trasladarse No va más No va más No va más Técnico No cao técnico Dos Y victoria De Tomías Reyes Suma un nuevo triunfo En su campaña Como boxeador profesional Y una nueva definición Antes del límite Damas y caballeros El árbitro del combate El señor Ramón Moreno Detuvo la contienda A los 2 minutos 20 segundos Del segundo asalto Entonces Ganador por No cao técnico De Galvez Santa Fe Argentina Y ahora Nuevo campeón Internacional Super Mosca MB Nuevo campeón Argentino Super Mosca Tobías El Pitbull Reyes Señores Toma el asiento Paquete Consegos de primera Ja ja ja